Carmita Valli, que es escultora, ceramista, locutora, tiene un programa de radio, hizo todo y además hizo esta obra, nada menos que responsabilidad, ¿no? En homenaje a Alegre Olmeda. Sí, seguramente cada trabajo que hago es una responsabilidad, pero ha sido un placer, porque primero hice la figura entera y después cuando hice cada uno de los personajes, iba haciendo y de repente sentía unas carcajadas y me daba cuenta que eran las mías, porque al ir buscando los personajes me causaba gracia como al ir buscando los gestos de cada uno, hasta yo me reía, ¿no? Una búsqueda que fue hecha a través de fotos, mirá, ahí pueden ver en detalle, ¿no? Algunos de los personajes, bueno, el Mano Santa, Rogelio Roldán, Rucucuco, todos estos personajes, ustedes vean el detalle, el trabajo que hay acá. Sí, es un trabajo creativo absolutamente, ¿no es cierto? Y el tema de Borges, acá el personaje sentado, ¿cómo fue? ¿Fue una idea tuya? ¿Fue un pedido? No, sí, me lo pidieron justamente para que estuviera sentado, para que le tomaran fotos, como ocurre en muchos monumentos del mundo, que hay figuras que están sentadas para que la gente se pueda tomar fotos con ellos. Entonces cuando me dijeron de que estuviera sentado, yo dije que mejor que en el sketch ese que hacía con Portal, ¿no es cierto? Y la emoción, ustedes deben saber la emoción que Chiquito Reyes tuvo cuando lo vio, cuando se sentó decía, es igual, este lado es increíble los rasgos. Sí, cuando yo lo estaba haciendo, yo lo hago primeramente en Arcilla y lo vino a ver Chiquito Reyes y se lo mostré y dice, ¡ay, qué emoción, se me mueve el piso! Decía, ¿puedo tocarlo? Me parece que está ahí. Y otros amigos de él, también como Martínez y otro entrañable amigo que lo vinieron a ver, recibían una emoción muy grande y para mí eso era muy significativo. A la hermana de él, también que vive en Rosario, lo vino a ver y estaba muy a gusto, para mí eso era muy importante. Realmente, realmente lo es. Es la misma impresión que tuvimos nosotros cuando nos sentamos acá, cuando veníamos para hacer el móvil. Muchísimas gracias por estar acá, te felicitamos por la obra, realmente me imagino que es un orgullo para vos y para toda la gente de acá del barrio de Pichincha. Claro, es una satisfacción, siempre que seas una figura así que es tan reconocida, para mí es muy agradable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en Rosario, en el barrio de Pichincha. Ya saben, si vienen acá, no se pueden perder una foto con el querido negro en vera. Una foto, yo estaba con Borges. Qué maravilla, cómo logró.